El compañero Tilo Chabor Buenas tardes compañeras y compañeros Estamos acá presentes para rendirle homenaje a la banderada de los humildes Aquella que supo sintetizar el sentido de una revolución en paz con amor Aquella que le dio contenido a esa revolución social peronista Aquella que abrazó a su pueblo y le dio incluso a su vida por ese pueblo y por esa causa Estamos acá para reivindicar a esa mujer que a pesar de los años y de las difamaciones Hay un pueblo que la tiene presente y dice Evita presente y acá están las mujeres y los hombres que va a llevar adelante Esa revolución inconclusa que supo llevar usted junto al general Perón Compañeros, los convoco a reivindicar y a llevar en la acción Ese pensamiento de Eva y del general Perón Compañeros, un abrazo